A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento de la normal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos, diría yo buenas tardes, distinguidos amigos, televidentes de Telesucesos, canal 29. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, el tema de la disfunción de la sensibilidad. Las disfunciones de la sensibilidad quiere decir que se ha perdido la normal sensibilidad a nivel de los órganos sexuales. Lo más importante es saber que esta pérdida puede ser un cambio simplemente, o puede perderse definitivamente, pero este puede ser un cambio brusco o un cambio gradual, es decir, que poco a poco va perdiendo la sensibilidad normal a nivel del órgano genital masculino, que es el pene. Esta pérdida de sensibilidad puede ser total, o sea, definitiva, perdió y ya no hay recuperación, o puede ser parcial por segmentos del pene, ¿no es cierto? Por ejemplo, el glande, por ejemplo, el cuerpo cavernoso, del lado derecho, la piel del lado izquierdo, a nivel de la base del pene, a nivel de las bolsas escrotales, usted va perdiendo, ¿no es cierto?, la sensibilidad. Esta pérdida de la sensibilidad puede ser segmentaria, como acabamos de decir, en segmentos, ¿no es cierto?, o puede ser total a todo lo largo del órgano genital. Esta pérdida de la sensibilidad es importante saber cuáles son las causas de la pérdida de la sensibilidad. Estas causas son orgánicas o psicológicas, en primer lugar, ¿no es cierto? Las psicológicas generalmente se deben a causas, bueno, estamos un poquito confundidos con las diapositivas, pero no importa. Entonces, las causas psicológicas, como su nombre lo indica, a problemas de orden mental, a problemas de orden de estrés, a problemas de orden psicológico, por lo tanto, estas son pasajeras o pueden ser pasajeras, pero cuando el problema psicológico es grave, las causas son bastante difíciles de volver a superarlas. Y las orgánicas, estas son más importantes. Las causas de la pérdida de la sensibilidad orgánica son múltiples, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muchas razones para que esto suceda. Por ejemplo, las infecciones son una de las causas importantes de la pérdida de la sensibilidad. En segundo lugar, bueno, las infecciones, sobre todo, a repetición, pero hay infecciones que no necesitan repetirse varias veces, que una sola vez es suficiente para que deje un daño de los nervios de la piel y de los nervios sensitivos del pene, y se pierda de esta manera la sensibilidad. Los traumatismos, estos son muy importantes. Los traumatismos, digamos, de pequeña intensidad pueden hacer que se pierda la sensibilidad por corto tiempo, por corto espacio, pero cuando los traumatismos son de mediana intensidad, el problema puede durar largo tiempo, y si son graves, puede ser definitivo. ¿Cuáles son los traumatismos de pequeña intensidad? Los traumatismos de pequeña intensidad pueden ser pequeños golpes, pequeñas lastimaduras, pequeñas infecciones que dejan la piel rugosa, que dejan la piel, digamos, brillante, dura, que de esa manera se pierde la sensibilidad. Los traumatismos de mediana intensidad pueden ser aquellas heridas que se presentan muchas veces a nivel de la piel. También las relaciones sexuales violentas, de alguna manera, pueden dejar problemas de la sensibilidad. Pero, los traumatismos graves, heridas cortantes, importantes, heridas traumáticas, que dejan, digamos así, que se han machacado la piel y los nervios, no es cierto, machacado es un término muy ecuatoriano, quiere decir que ha habido un traumatismo que deja daño, esfacelación de estos elementos, y por lo tanto, hay una importante pérdida, la de la sensibilidad. Estos serían los cambios orgánicos. En los cambios orgánicos, tendremos que tener en cuenta también las deformaciones del pene. Las deformaciones del pene pueden ser congénitas y adquiridas, ¿no es cierto? Congénitas quiere decir que el paciente nació, que la persona nació con este problema. Por ejemplo, problemas importantes en la implantación de la uretra. La uretra es el conducto por donde sale la orina al exterior y el sitio por donde sale exactamente el puntito se llama meato. La implantación del meato puede ser un poco anterior o un poco posterior y esto puede traer cambios importantes, graves de la sensibilidad, indudablemente, y esto puede y debe, y es normal que traiga problemas en las relaciones sexuales. Ahora, pueden haber también curvaturas anómalas, ¿no es cierto? Estas curvaturas pueden ser rara vez de origen, digamos, congénito, pero sí adquiridas, generalmente por traumatismos que se presentan con mucha frecuencia, pero también por enfermedades degenerativas, degenerativas generales, ¿no es cierto? Y degenerativas exactamente de la zona que estamos hablando, de la zona pelviana, de la zona donde está implantado el pene, ¿no es cierto? Esto va a traer graves daños que van a dificultar, en primer lugar, las relaciones sexuales y, en segundo lugar, la sensibilidad. La sensibilidad puede estar alterada en varios sentidos, puede haber un aumento de la sensibilidad, quiere decir que es tremendamente sensible, tremendamente doloroso, ¿no es cierto? Que por más que se quite, por ejemplo, la erección, que sea producida, por ejemplo, por la erección, y por más que se pierda la erección, por más que el pene vuelva a la flacidez, esta hipersensibilidad, este dolor aumentado, esta sensibilidad, esta sensación de calor, de ardor, se va a continuar, esta es una hipersensibilidad. Puede ser por hiposensibilidad, todo lo contrario, quiere decir por pérdida de la sensibilidad. Asimismo, la pérdida puede ser de pequeña intensidad, quiere decir que ciertos movimientos, que ciertos traumatismos, que ciertas fricciones, haga que disminuya la sensibilidad. Pero, con flexiones más fuertes, con una penetración abundante, con un movimiento exagerado, puede volver esta sensibilidad. Esto sería una hiposensibilidad, hipersensibilidad, hiposensibilidad. Ahora, algo que es importante, es saber que esta sensibilidad, puede presentarse a sí mismo, en determinadas zonas, que ha aumentado la sensibilidad, el resto es normal. Hay otras zonas, que han disminuido la sensibilidad, y el resto del órgano genital, es normal. Esto sería una hiposensibilidad, en ciertos lugares, del órgano genital masculino. Ahora, ¿cuáles son los problemas más importantes, que esto puede presentar? La disfunción de la sensibilidad puede traer una pérdida importantísima del deseo sexual, indudablemente. Si usted no tiene, no siente nada, está, por decirlo así, muerto, definitivamente, ¿no es cierto? Muerto el órgano genital, a pesar de que puede usted tener una erección, a pesar de que usted puede tener una eyaculación, puede haber perdido totalmente, la sensibilidad, y esto es como que, no sintiera nada, como que no existiera, el órgano genital, y por lo tanto, usted va a tener problemas a nivel, por ejemplo, de la erección. Usted va a tener una erección rígida, pero que usted no siente que está rígida. Puede que usted tenga una erección semi rígida, y usted cree que está muy rígida. Puede que usted tenga una, que esté totalmente flácido, y usted no siente que está flácido, y al contrario, usted cree que está erecto, que está rígido, que es útil, pero definitivamente, esto no está sucediendo. Este es un cambio, por lo tanto, un cambio que afecta a otra disfunción, a la disfunción de la erección. De igual manera, en la eyaculación, ¿qué va a suceder? Va a suceder que usted puede llegar a la eyaculación, pero no siente. Digamos, salió el líquido, hubo una contracción, pero usted no sintió que salió. Por lo tanto, usted no ha perdido la sensibilidad, importantemente, no se da cuenta de lo que ha pasado, no goza. Es posible que su pareja tampoco goce de este placer de la eyaculación, eyaculación, que trae indudablemente una erección rígida, que mejora la calidad de la erección, que le hace sentir bien a su pareja, que también indudablemente tiene contracciones rítmicas de los músculos de la pelvis, de los músculos de la vagina, de los músculos del útero, de los anexos. Entonces, esto es lo que aumenta la sensibilidad y da el placer en la mujer, ¿no es cierto?, el orgasmo femenino. Pero usted es posible que de esto no va a disfrutar porque ha habido este daño importante y se ha afectado, por lo tanto, el problema de la eyaculación, no digamos el problema de la eyaculación, la función de la eyaculación. De igual manera, ya hemos dicho, ya se alteró de alguna manera la función de la erección, la función de la eyaculación y también la función del deseo. Si usted no siente nada, pues indudablemente no tiene deseo y usted va a perder o progresivamente o definitivamente el deseo sexual. Ahora, una vez que esto ha sucedido, ¿cuáles son? Ah, también indudablemente se puede perder la función sexual, la sensibilidad en la función sexual, también por drogas. Hay ciertas drogas que van a hacer que usted pierda la sensibilidad en todo su organismo, en determinados sectores de su organismo y puede ser uno de estos afectados justamente el pene. También los problemas neurológicos, es importante saber que los problemas neurológicos, por ejemplo, daños a nivel de la médula que está recorriendo la columna lumbar, la columna dorsal, la columna cervical, daños a este nivel, compresiones a este nivel, lo que se llaman hernias, ¿no es cierto? o unas hernias de la columna, estas hernias pueden traer compresiones y estas compresiones pueden definitivamente dar hiper o hiposensibilidad o una pérdida total de la sensibilidad. Es importante saber que las hernias bajas, las que están localizadas a nivel del segmento lumbar y al segmento sacro, sobre todo, son las que más afectan a este problema de pérdida o aumento de la sensibilidad. Hay hiper en las hernias que están comprimiendo la médula, que están comprimiendo la salida de los nervios, ¿no es cierto? Estas hernias pueden dar una hiper sensibilidad grave que puede ser molestosa, que a veces solamente con la cirugía o con un tratamiento de la hernia va a poder calmar esta molestia, ¿no es cierto? Entonces, todos los traumatismos que se dan a nivel de la médula pueden traer hiposensibilidad o hipersensibilidad. Ahora, también las enfermedades del sistema nervioso definitivamente van a traer, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama tabes dorsal. La tabes dorsal es una enfermedad que justamente está, que tiene que ver en parte o en gran parte mismo con la función sexual. Generalmente esto se produce cuando el estado de sífilis está muy avanzado y ustedes saben que la sífilis se llega justamente por una infección del órgano sexual masculino, una infección no curada a tiempo, ¿no es cierto? esto puede llevar a un problema importante de la pérdida de la sensibilidad. La tabes dorsal, como su nombre lo indica, es una pérdida de la función a nivel medular, de la función nerviosa. También los problemas vasculares de alguna manera pueden afectar, por ejemplo, digamos, una disminución de la circulación a nivel del pene. Si es de la circulación de las arterias principales del pene, lo primero que va a pasar es que usted no va a tener erección. Esto se llama disfunción eréctil, ¿no es cierto? Hay una disfunción eréctil. Si es de las arterias superficiales, que son arterias finas de pequeño calibre, este daño a nivel de esas arterias de pequeño calibre va a traer una pérdida importante de la sensibilidad de la piel, de la sensibilidad del tejido celular subcutáneo, de la sensibilidad inclusive de las aponeurosis que ya habíamos dicho que en el pene hay dos superficiales aponeurosis importantes, la una es la fascia de coles, la otra es la aponeurosis de Beck. Estas también tienen una sensibilidad. Ahora, cuando esto se afecta importantemente, las arterias son de pequeño calibre y no llevan la suficiente cantidad de sangre. Nosotros habíamos comentado algún momento que hay ciertas drogas que producen vasoconstricción y habíamos dicho que, por ejemplo, fumar trae un problema importante, trae una vasoconstricción y en los pacientes, en las personas que fuman durante largo o que han fumado durante largo tiempo, 10, 12 años, 15 años, 20 años ya tienen un problema de vasoconstricción crónica, por lo tanto, a nivel de su pene, su pene está frío, su pene ha perdido la sensibilidad porque está frío, porque no llega a la suficiente cantidad de sangre y por lo tanto no puede irrigarse adecuadamente y los nervios también han perdido su capacidad, se han ido dañando poco a poco, y se ha perdido la sensibilidad y también indudablemente la temperatura ha bajado, por lo tanto el sistema vascular es muy importante también acá, ahora, esto, si el problema es a nivel del pene, si el problema está un poquito más distal, como por ejemplo en los aneurismas de la aorta, ¿qué quiere decir? La aorta es la arteria más grande del organismo que saliendo desde el corazón va llevando la sangre prácticamente a todo el organismo y ya cuando llega abajo a nivel de la pelvis se divide en dos partes la aorta, se divide en dos partes las arterias ilíacas derecha e izquierda, estas llevan sangre, pero pueden haber graves problemas a este nivel, pueden estar tapadas estas arterias, pueden taparse con un coágulo, esto se llama una trombosis, y esto puede hacer que no haya una suficiente irrigación de las arterias penianas y la falta de irrigación de estas arterias va a traer como consecuencia una hiposensibilidad y definitivamente lo primero que va a pasar es una disfunción eréctil, una incapacidad para obtener la erección. Otras causas importantes son los problemas urológicos o urinarios que se pueden presentar. Estos problemas pueden traer de alguna manera y las infecciones sobre todo pueden traer cambios en la estructura del pene y en la estructura de los nervios trayendo generalmente una pérdida de la sensibilidad, una baja de la sensibilidad, una disfunción de la sensibilidad. Bien, ahora el tratamiento, el tratamiento de estas patologías es un tratamiento que tiene que ver con cada uno de estos problemas, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un problema neurológico, por lo tanto, si estamos hablando de un problema neurológico, tenemos que ir a tratar el problema neurológico. Si es un problema vascular, vamos a ir justamente a tratar el problema vascular. Ahora, si es un problema de infección, pues definitivamente tenemos que ir a tratar la infección. Esto es un, por lo tanto, el tratamiento es múltiple, multidisciplinario. ¿Por qué razón? Porque hay que ver la etiología. Siempre, en todas las enfermedades del ser humano, lo primero es el diagnóstico etiológico, quiere decir el diagnóstico de la causa, ¿dónde está la causa que está produciendo el problema? A esa causa hay que ir a combatirla, hay que ir a curarla, hay que ir a cambiarla. Esto es lo que pasa también ahora con la sensibilidad, como hay varios factores, como hay varias razones para que esto suceda, hay que buscar la causa para ir a curar. En ciertos casos es todavía factible la curación y en otros casos definitivamente no hay curación. Por esta razón nosotros siempre decimos que lo más importante es el diagnóstico y por esta razón una de las pruebas primeras que nosotros hacemos para ver cómo está la función sexual del individuo es una una toma, así digamos, una toma, una medición de la sensibilidad del pene a diferentes niveles, a nivel del glande, a nivel del frenillo, a nivel de la piel, a nivel dorsal del pene, a nivel de la piel ventral del pene, a nivel de la piel lateral del pene, ¿no es cierto? Y de esta manera nosotros vamos a saber si ya existe una hiposensibilidad o una hipersensibilidad. Cuando hay una hipersensibilidad generalmente esto está relacionado con una eyaculación precoz porque ya hemos dicho que la eyaculación precoz, en la eyaculación precoz existe una hipersensibilidad. el paciente, el pene del paciente está hipersensible y por lo tanto reacciona violentamente y la eyaculación se produce rápidamente. Por esta razón decía, también dentro de las pruebas que nosotros hacemos, también hacemos una medida de la temperatura del pene. A varios niveles tenemos un mapa, hacemos un mapa de la temperatura termográfico, diríamos así, ¿no es cierto? para saber si está todavía en buena constitución, en buen estado la circulación superficial del pene, la microcirculación del pene. Entonces, de esa manera nosotros sabemos que estamos, dónde estamos y qué es lo que podemos hacer. Por eso hemos dicho que el tratamiento es etiológico. Si hay un traumatismo, pues indudablemente vamos a tratar si se puede tratar todavía la lesión que ha producido el traumatismo. Lo que podemos hacer es indudablemente, ojalá tengamos la diapositiva, es dar ciertas normas importantes para cuidar la sensibilidad del pene, ¿no es cierto? Las normas importantes que comienzan en primer lugar con las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales de buena calidad en buena cantidad y no traumáticas, relaciones sexuales normales. Estas relaciones normales deben ser normales en la calidad y en la cantidad. ¿Qué sé yo? En los jóvenes la cantidad, digamos, es diaria, por decirlo así. En los pacientes adultos, dos, tres veces, cuatro veces por semana y en los pacientes adultos mayores, dos veces, una vez por semana es suficiente. Pero la relación sexual tiene que ser normal. Hay que evitar las relaciones violentas, las relaciones traumáticas, porque esto va a la larga a producir problemas de deterioro de la sensibilidad. Si usted está acostumbrado a tener una relación traumática, una relación violenta, para sentir mucho placer, más placer que el que normalmente se debe sentir, si usted a más de eso ha recibido traumas, ha recibido golpes o en la relación sexual usted tiene relaciones violentas que le producen dolor, que le producen golpes, ¿no es cierto? Usted va a tener problemas importantes. De igual manera, hay que evitar el uso de los aparatos que le van a producir, por ejemplo, los preservativos, preservativos que le molestan, que le duelen, hay que dejar de usar las cremas, los gels, los ungüentos que se venden en el mercado, dicen que para mejorar las reelecciones, dicen que para bajar la sensibilidad, hay que evitar el uso de esto, porque esto a la larga va a traer daño de la sensibilidad de su pene, ¿no es cierto? Las relaciones sexuales deben ser en buena calidad y en buena cantidad. De igual manera, es importante hablar de la masturbación. La masturbación es un, ya lo dije algún día, es un buen método que reemplaza con método al acto sexual normal, pero si usted realiza violentamente, también y muy frecuentemente, ¿no es cierto? Usted va a traer deterioro de su sensibilidad de la sensibilidad de pene y qué pena va a tener problemas para el resto de su vida. Bueno, yo creo que ahora hemos hablado de este tema y creo que estará claro, si algo no está claro, por favor, estoy siempre a sus órdenes. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias de su amable atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del doctor Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales Un capítulo Un capítulo de la medicina sexual